Para ayudarles a entender qué camino recorrió nuestro Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén el Domingo de Ramos, los invito a que me sigan en este caminar para que de esta manera el Domingo de Ramos o en cualquier otra ocasión puedan sentir que caminan junto a Jesucristo en esta maravillosa ciudad de Jerusalén. Cuando Jesucristo venía a Jerusalén desde la Galilea, llegaba a esta ciudad por la zona de Betania y Betania se encuentra exactamente detrás de mí, de tal manera que cuando Cristo llegaba a esta ciudad veía el lugar desde el punto de vista que nosotros lo estamos viendo. Evidentemente, en aquel tiempo, las construcciones eran totalmente distintas porque Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Pero para que se ubiquen un poco, aquí donde voy a marcar con mi dedo es lo que era el Montesión. En este lugar es donde Cristo celebra la última cena, donde estaba la casa de Caifás, donde Cristo es juzgado y también donde la Virgen María termina su existencia en este mundo. Esto era el Montesión, que fue el lugar que el Rey David fundó como la primera ciudad de Jerusalén. Ya dentro de esto que estamos aquí, viendo, esto es lo que era la explanada del templo. Aquí estuvo el templo que mandó construir Salomón y que fue destruido cuando llegó Nabucodonosor y llevó al pueblo al exilio y que posteriormente fue levantado nuevamente por Esdras y Nehemias y fue embellecido por Herodes el Grande. Actualmente, en esta parte del templo está esto que es la mezquita o el domo o el templo de la roca. Aquí hay otra mezquita. Toda esta parte está en posesión de los musulmanes. Otros eventos que podemos ver aquí o podemos recordar a través de la arquitectura son este de aquí. Aquí hay una cúpula negra y exactamente en esta cúpula negra es donde está el Santo Sepulcro. Ahí es el lugar del Santo Sepulcro. Si queremos nosotros ubicar el Monte de los Olivos, es este que se encuentra en esta zona. Este es el Monte de los Olivos y aquí está el Huerto de Getsemaní. En toda esta parte de aquí, el Huerto de Getsemaní. Y aquí podemos ver unas cúpulas doradas que es un templo ortodoxo ruso. Y en esta pequeña iglesita que se llama Dominus Flevit, es donde Cristo un día, viendo Jerusalén, anuncia que será destruida y en este lugar Cristo llora. Con esta visión general de Jerusalén, voy a empezar a caminar por donde Cristo entra a la ciudad y donde los peregrinos, también acompañando espiritualmente a Cristo, van descendiendo para entrar a la ciudad de Jerusalén. Concretamente, por esta parte, el Domingo de Ramos es cuando distintos grupos, no solamente los católicos, sino otros grupos también, hacen una procesión cargando y agitando ramos de olivo. Vamos a caminar por este lugar que, por el tiempo que se está viviendo, está con muy poca gente. Normalmente hay muchísimas peregrinaciones, muchos grupos, a veces más de 30 autobuses en la parte superior. Pero nosotros tenemos la posibilidad de caminarlo tranquilamente. Y bueno, a un buen paso para que este video no sea tan largo. Y puedan ustedes verlo sin ningún problema. Les llamará la atención el color de la ciudad. ¿Por qué? Porque toda está por ley. Toda persona está obligada a construir con este tipo de piedra, piedra del desierto, que permite precisamente que haya unidad visual en todos los lugares. Aquí tenemos nuestra primera bajada. Con esto entienden ustedes perfectamente que estamos en una montaña. Jerusalén está rodeada de montañas. Y llama la atención este grupo de tumbas. Aquí, en este lugar, se veneran las tumbas de los profetas. Y se puede entrar a ver la tumba de los profetas. Y otra vista también del lugar. Son lugares especialmente que visitan los judíos. Solamente me detengo en este espacio para que vean cómo hay distintos sitios en donde no solamente los judíos, sino los musulmanes. O también los cristianos pueden tener sus visitas. Siempre somos recibidos respetuosamente en un grupo o en otro o en otro. Si yo como católico entro a un lugar judío, no se me prohíbe. Simplemente tengo que cumplir con las normas de tener el sombrerito, el kippah. O si entro a un lugar donde hay musulmanes, tengo que descalzarme si es que voy a entrar a un sitio sagrado para ellos. Ven ustedes la inclinación de esta calle. Generalmente, cuando venimos con nuestros grupos, a las personas mayores les pedimos que si no pueden caminar por esta pendiente, aunque hay pasamanos, como pueden ver aquí, para que bajen con seguridad, para evitar algún accidente si alguien no puede caminar bien. Se queda en el autobús y el autobús baja hasta la parte donde el grupo va a llegar. ¿Qué hay detrás de esta muralla? Ahorita se los voy a explicar. Quiero que vayan ustedes entendiendo el camino por el que nuestro Señor Jesucristo entró el Domingo de Ramos. Precisamente como está el monte de los olivos en esta parte, entendemos por qué los niños particularmente arrancaron ramas de olivo. Aunque en México más bien hacemos la procesión con otro tipo de palmas propias de la región, en este lugar había muchos olivos y sigue habiendo muchos olivos y por esta razón se hicieron como sus banderolas. Bien, aquí me detengo para que vean y les explique lo que es esto. Bueno, en primer lugar, si ustedes ven que hay una persona con armas, esto es normal. Todos los judíos que hacen el servicio militar tienen que estar cargando su arma durante el año que les toca hacer el servicio. No es que sean violentos o agresivos, es parte de su educación. Ahorita les voy a señalar con el dedo, ahí donde está la bandera al fondo, es donde llegó nuestro grupo primero y donde se hace la primera explicación. Ahora sí, estamos viendo al fondo un grupo de personas que están en un ritual funerario. Sí, esto que estamos viendo aquí son tumbas judías. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío ser enterrado en este lugar implica un gran honor. Un gran honor, visto desde el punto de vista más sencillo y popular. Bueno, si por aquí va a entrar el Mesías y va a ser la resurrección de los muertos, qué mejor que estar en este lugar cuando llegue ese momento. Miren, en la parte de abajo tienen unas oquedades, unos espacios, en donde los judíos suelen poner una velita y está puesto en este espacio pues para que no se apague, para que el viento no la apague. Pero creo que les llamará la atención esto, ¿verdad? Oiga, Padre, ¿por qué tiene tantas piedras? ¿Por qué ponen piedras sobre las tumbas? Miren, la explicación es sencilla. En lugar de poner flores, los judíos lo que hacen es desear que pronto venga el final de los tiempos o que cuando venga, la nueva ciudad de Jerusalén sea gozada por todos. Dicho de otra manera, estas piedras que ponen aquí indican quiero que Jerusalén y el templo sobre todo sea reconstruido. Quiero que se reconstruya el templo. ¿Por qué? Pues porque, como ya les expliqué, este templo que existe ahora no es un templo judío, sino es un templo islámico. Este es un sepulcro nuevo. La última vez que viene no estaba. Y lo puedo ver, además, ¿por qué? Pues por el tipo de piedra, que es una piedra que todavía no se ha amarillentado. Vamos a continuar nuestro recorrido. Vamos caminando por este lugar, por la misma calle inclinada. No hay otra para bajar. ¿Por qué? Porque está en los cementerios, precisamente. Este es un cementerio judío, pero hay otro más adelante de tipo musulmán. Vean la calle de la pendiente por donde veníamos bajando. Bien. Ahora vamos a acercarnos a un lugar que es una parada obligatoria porque también hay un santuario. Desde aquí hay vistas maravillosas de Jerusalén. Hago un acercamiento con la cámara del domo de la roca, que es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y, de hecho, dentro está la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por eso se le llama, precisamente, el domo o el templo de la roca. En mi primera visita a Tierra Santa, por ahí del año 82, se podía entrar a este domo. Actualmente no. Ya desde hace muchos años ya no se puede entrar, si no es uno musulmán, a este espacio. A la explanada sí se puede entrar. Pero a lo que es el interior del templo, no. Estamos llegando a este lugar que se llama Dominus Flevit. Al ver la cruz con cinco cruces, la cruz de Jerusalén, nos damos cuenta que está en custodia de los franciscanos. Aquí se menciona que está la tumba de Absalón, pero lo que nos interesa a nosotros es este letrero que dice Dominus Flevit, donde el Señor lloró. Y esto que el pasaje del Evangelio recuerda, precisamente aquel momento en que Cristo menciona Jerusalén. Si me hubieras hecho caso, las cosas serían distintas, pero vendrán de fuera y te destruirán y vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Aquí ya vemos algunos olivos del Monte de los Olivos. No es Getsemaní, donde Cristo es aprendido y donde hace oración. Esto está un poco más abajo, dentro del mismo bosque, pero aquí podemos ver ya varios olivos. La entrada al lugar, pues está bastante accesible. Siempre se permite entrar cuando uno no tenga cosas contrarias a la fe. Y si uno va a entrar al templo que está aquí, eso sí, no puede entrar con shorts ni tampoco con un escote muy grande. Por respeto a el lugar, los franciscanos piden este tipo de cosas. Este templo fue construido por un italiano también, un arquitecto italiano. Vamos a ver si es posible visitarlo, porque a veces hay misa en este horario. Y cuando hay misas en estos lugares, no se permite la visita. ¿Por qué? Por respeto a la misma celebración. Vamos a entrar por aquí, si es posible. Ojalá que sea posible. Aquí junto a la entrada, un piso mosaico antiguo, que nos recuerda que todos estos lugares de cristianos fueron destruidos durante un tiempo y pues vueltos a hacer después de la persecución que los cristianos sufrieron por musulmanes que llegaron a estas tierras. Este es el lugar. Y vamos a ver el primer relieve que tenemos ahí. Después vemos un relieve más en esta parte. Un relieve más ahí. Y nos movemos para ver el último relieve. Tú sientas que estás dentro de este lugar. Ahí claramente lo puedes ver. Es Jesucristo entrando a Jerusalén. Mientras se baten, se mueven las palmas. Aquí podemos ver una vista de la cúpula. Y ahora iré bajando la cámara para que tengas la vista. Del altar y lo que hay detrás del altar. La ventana se puso ahí para que quienes celebran la misa puedan tener una vista clara de Jerusalén. Para que sientan que están viendo lo que Cristo vio cuando pronunció las palabras que se encuentran en el altar. Y en el altar, aunque no lo creas, hay una gallina. ¿Sí? Porque a Dios se le representa de distintas maneras. Y a veces se le representa como ave, como un pelícano, por ejemplo. Y en este caso como una gallina. A ver, vamos a agacharnos para que puedas ver lo que dice aquí. Ahí estás viendo la gallina. Me hago un acercamiento. Para que veas la gallina con sus polluelos. Y sería el texto, Jerusalén, Jerusalén. Yo quise congregar a mis hijos como lo hace la gallina con los polluelos. Pero tú no lo quisiste. Es decir, Cristo dice, yo quise llamarte a la paz. Quise llamarte a otro tipo de cosas. Pero por tu rebeldión serás destruida. Y esto se cumple exactamente en el año 70. Lo que Cristo predice se cumple en el año 70. Cuando llegan los romanos y destruyen este lugar. Esta es la vista que se tiene desde la capilla Dominus Flevit. Y hago una vuelta para que puedan tener también la vista que tiene el sacerdote cuando celebra la Santa Misa. Con la presencia de distintas personas. Y finalmente salimos de este lugar. Tuvimos la fortuna de poder entrar sin ningún problema. En este momento no hay ninguna celebración de misa. Pero quiero mostrarles estos restos de mosaicos antiguos. Que se incorporan a esta construcción moderna. En Jerusalén a veces convive lo antiguo con lo moderno. Y aquí una inscripción antes de salir. En donde se dice que esta iglesia fue construida por el arquitecto Antonio Van Luzzi. Con donativos de Italia, Canadá y de nuestro país. Y tiene la fecha en la que fue dedicado el santuario. Qué maravilla que México ayude para que en Tierra Santa se tengan momentos de paz, de oración. Pidiendo por todo el mundo. Salimos de este lugar y vemos grupos que reciben la explicación de parte de su sacerdote, de su pastor o del guía que les acompaña. Y siempre que venimos a este lugar les muestro, además de la vista exterior de este lugar, el elemento con el que se hizo la corona de espinas de Cristo. Miren, me voy a acercar a este tipo de árbol. Y aunque aquí no las tiene todavía muy grandes, porque se ve que lo acaban de podar, vean que sus ramas están llenas de espinas. Sí, espero que las alcanzan a ver bien, ¿verdad? Bien, pues precisamente de este tipo de árbol es del que los romanos trenzaron algunas ramas para hacer la corona de espinas de Cristo. Nuevamente otra vista de la ciudad. Y bueno, más allá de la visita a través de los lugares, escuchar la palabra Cristo lloró, nos lleva también a recordar su humanidad. Aquí está otro grupo, como mi grupo, que por una parte escucha la explicación religiosa de parte mía y después la explicación quizás de tipo cultural y de distintos sitios a través de Jorge, que es nuestro guía de cabecera, como se dice popularmente. Me acerco nuevamente a la vista panorámica de Jerusalén. Vean el cementerio judío. Allá abajo se pueden ver la parte superior de los autobuses que están esperando a los grupos que van bajando poco a poco de este lugar. Al frente se ve también la puerta dorada. Esta puerta que está tapiada y que de acuerdo a la tradición se abrirá cuando entre el Mesías. Mesías para judíos, para cristianos, para musulmanes. Y todo lo que está frente a esta barda, frente a esta reja, esto que vemos ahí, es un cementerio musulmán. Aquí vemos más de cerca las cúpulas doradas, que son las cúpulas de un monasterio ortodoxo dedicado a María Magdalena. Porque en Jerusalén no solamente hay monasterios o conventos católicos, también hay monasterios de distintos grupos. católicos, ortodoxos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, sirios, armenios. Y por supuesto también distintas sinagogas judías y algunas mezquitas también de musulmanes. Pero todos conviviendo sanamente. Vamos a salir de este santuario para continuar con nuestro descenso a la parte inferior. Evidentemente que cuando Cristo bajó el Domingo de Ramos por este lugar, no entró a esta parte del monte. Él continuó de frente hasta llegar a la parte de abajo y entrar por las puertas de la muralla a la ciudad. Pero como estamos haciendo este recorrido para que tú, que no puedes viajar a Jerusalén por alguna razón, porque estás enfermo, por limitaciones, porque no se te permite salir del país, porque tienes algún familiar que no puedes dejar solo o por situación económica también, tú también puedas sentir que estás en este lugar. Ese ha sido mi deseo de los videos que he ido subiendo. Cada vez que vengo trato de hacer alguno para que quien no puede venir a este lugar sienta que está presente aquí. Bien, bajamos. Continuamos nuevamente nuestro descenso. En este caso ya está un poco más empinada la bajada. A veces para ver lo empinado hay que tomar un ángulo como este, pero así hay cierta inclinación que obliga a que uno vaya despacio, tranquilo. Y por este lugar, sin ninguna prisa, va bajando el burrito. Por supuesto, evidentemente que no tenía este encarpetado que hace a veces resbaloso el pie, sino que era tierra y por lo tanto el burrito y con la compañía de la gente iban bajando tranquilamente y sin ningún problema. Aquí se pueden escuchar los gritos, ¡Osana! ¡Osana al hijo de David! ¡Osana al Mesías! Como tú y yo, cada domingo derramos con una sencilla palma, lo recordamos. Y si no habías tenido la oportunidad de imaginar el camino por el que entró Cristo, pues ahora con este material, con este video, puedes sentir que estás acompañando espiritualmente, físicamente también a Cristo, sintiendo lo empinado de la calle, sintiendo también un poco el calor, porque en este tiempo es tiempo de calor. Cuando bajan algunos vehículos, siempre tienen mucho cuidado de los peatones. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro recorrido. Bastante silencio, bastante calma en esta ciudad y sobre todo en los espacios religiosos de cualquier grupo de cualquier religión. Si alguien se cansó, bueno, pues detiene un momentito aquí para tomar un poco de aliento y continuar su camino. Y aquí ya hay dos opciones que permiten llegar a la parte baja de este monte de los olivos. Esta es una opción. A través de estos escalones llega a donde están nuestros autobuses esperando. Por ahí se puede caminar. Y existe también otra opción que voy a tomar en este momento para que veas lo que hay aquí y también veas lo que hay detrás exactamente del huerto de Getsemaní. La iglesia del huerto de Getsemaní. Este es el camino. El mismo material constructivo en todas partes. y personas vestidas con atuendos de distintos tipos. Pueden ser los judíos tradicionales o pueden ser también otro tipo de vestimentas. esta es la entrada a uno de los monasterios también de este lugar. Y siempre como pueden ver los olivos están presentes en toda esta zona. Vamos caminando otro poco más. Viene el grupo por acá. Eso es lo que escuchábamos un poquito las voces de alguna persona o también algún pequeño que vive por esta zona y viene a visitar estos lugares. las voces. Escuchen el canto de los pajarillos que siempre es como muy agradable. Esta es la entrada a la iglesia de María Magdalena, pero no siempre se puede visitar, como pueden ver ahí, solamente se puede visitar estos dos días y solamente de las 10 de la mañana al mediodía. No hay otra opción. Tengo un video aparte de este lugar para que lo puedan ver si lo quieren ver. Y esto que estamos viendo aquí, a través de las rejas, son las cúpulas de la iglesia del huerto de Getsemaní. Es decir, bajo estas cúpulas está la iglesia en donde se celebra el lugar donde Cristo hizo oración antes de ser crucificado, antes de ser llevado a juicio con Pilato. Si da tiempo, podemos entrar a este lugar, pero por lo menos ya vieron la parte posterior y la parte de las cúpulas. Estamos llegando a la última parte. No faltan en estos lugares los letreros de baño. ¿Por qué? Pues porque también los peregrinos, que tienen que estar tomando constantemente agua para no deshidratarse, necesitan de baños por todas partes y, por supuesto, de baños limpios que permitan tener tranquilidad en esto. Bueno, estamos entrando aquí a lo que es el huerto de los olivos. Es el lugar donde, de acuerdo al Evangelio, nuestro Señor Jesucristo está haciendo oración antes de ser traicionado por Judas Iscariote. Se ha adelantado un poquito el grupo y nosotros avanzamos un poco para rebasarlos y tener la vista no solamente del huerto, sino también del santuario. Y así es como tú puedes sentirte parte de este grupo, con gente a un lado que va caminando delante de ti. Muchos quisieran llevarse hojitas de estos árboles de olivo, pero ¿qué pasaría si todos los peregrinos se llevaran y arrancaran una ramita? Pues evidentemente que el huerto desaparecería. Y estos son los árboles más bien cuidados, más custodiados. Y aquí me detengo un momento para que veas que a un lado del huerto es donde se encuentra este santuario, esta iglesia llamada Iglesia de las Naciones. En un momento te muestro la iglesia. Solamente una vista general del huerto de los Olivos. Y aquí ya está la parte plana hasta donde Cristo habría llegado después del monte, después del descenso. Y habría que subir después esa otra parte para estar dentro de la ciudad de Jerusalén. Vamos ahora a tratar de tener una vista del lugar del santuario. Para tratar de que la gente sienta que es de noche, el santuario permite muy poca entrada de luz. Y tiene un cancel que simula un poco los troncos de olivo. Los vitrales en color púrpura, en color oscuro, crean un ambiente, una atmósfera de oración. Estas son las cúpulas que veíamos nosotros desde la parte de atrás. Y si ponen atención, las cúpulas tienen algunas banderas. ¿Por qué? Porque precisamente varias naciones se unieron para la construcción de este sitio. Aquí se puede ver banderas en la parte de las esquinas. Hago un acercamiento. Y bueno, aquí está también la bandera de México, en este lugar. Porque México también colaboró en la edificación de este lugar. Que recuerda las horas de pasión, las horas de angustia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser crucificado. Antes del altar, que por cierto tiene una forma de cáliz, porque Cristo dice en su momento de sufrimiento, de agonía. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que si no es así, que se haga tu voluntad. A los pies del altar se encuentra esta roca, esta piedra. Con una corona de espinas y unos pajarillos que toman también de un cáliz. Significando las almas que se alimentan de la sangre de Cristo. Según la tradición, esta es la roca sobre la que Cristo hace oración el Jueves Santo. Hago un acercamiento del mosaico, donde los apóstoles están a la orilla, Pedro, Santiago y Juan. Cristo les dice, vengan junto a mí, pero los apóstoles se quedan dormidos. Y Cristo tiene hasta sudor de gotas de sangre. Los olivos en la parte derecha a la izquierda. Y en la parte superior, un ángel que le ofrece el cáliz de sufrimiento. Cristo podía haber dejado pasar ese cáliz, salir huyendo, salvar su vida, pero prefiere cumplir la voluntad de Dios Padre. Voy a acercarme ahora al lado izquierdo, porque hay un mosaico que muestra el momento en que Judas Iscariote traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Y en el otro lado también existe otro mosaico al que me voy acercando en este momento, mientras va entrando un grupo de personas. Aquí está el órgano. Y es el momento en que llegan a prenderlo con antorchas y preguntan, estamos buscando a Jesús Nazareno y dice el Evangelio, ante tan potente voz, cuando Cristo dice, soy yo, cayeron por tierra. Una especie de aurola o de aureola o halo de luz sale de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar la vuelta para salir de este maravilloso lugar y en la medida de lo posible a ver si podemos ver la fachada del mismo. Gracias. 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 Como está cerrada la puerta principal, voy a hacer un breve corte para salir por la puerta donde entramos y hacer unas tomas de enfrente. Esta es la fachada de la Basílica de la Agonía. Como pueden ver, tiene columnas con capitel corintio. Se encuentran los cuatro evangelistas sobre las columnas y en la parte superior el siervo doliente y a sus costados personas también que sufren por la guerra, la ignorancia y muchas cosas más. todo hecho en mosaico y bueno, para ubicar también esta Basílica de las Naciones tendríamos que decir que se encuentra justo exactamente en frente de la muralla de Jerusalén y concretamente en frente de lo que es la Puerta Dorada. 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 Gracias por ver el video.